¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero hacer un proyecto rápido para una de las señas de mis hijos con este troquel Big Z de Six Seed de la diseñadora Rachel Bright que hace un álbum con forma de escalope, o sea con onditas en los bordes. El troquel en principio te hace el agujero y la página, tú cortas ya las páginas o tapas las que tú quieras. No vais a ver nada pero igual os lo enseño, es el número 656698 y para trabajar el álbum voy a utilizar esta colección de Paper Mania o como se diga de Docrafts y se llama In Bloom y me encantó. Son 46 papeles a doble cara, el gramaje es finito, tiene 160 gramos y también tiene pegatinas de alfabeto. Os voy a enseñar los papeles, os voy a empezar a troquelar y esto debería ser súper rápido. Luego decoraré un poquito con alguna otra cosa que os iré enseñando. Como base para lo que son las tapas voy a utilizar cartón de un milímetro y probablemente le ponga algunas hojitas tipo libreta o sea una libreta o ya veré un poquito como lo aprovecho. Una de las cosas que me ha gustado mucho de esta colección es que aparte de ser de las primeras colecciones que yo empecé a usar hace por lo menos ya 11 o 12 años es que los diseños se repiten pero don así la culminación de las dobles caras. Es decir, que podemos encontrar por ejemplo, lo estoy inventando pero para que os hagáis una idea, rayas amarillas con lunares rojos en una parte y luego esos mismos lunares rojos lo podemos encontrar con fondo negro o fondo rosa o entonces te permite hacer mucho juego sobre todo si lo utilizas pues eso como doble cara. Me ha encantado la colección. Este es el troquel como os decía y esta es la forma, bueno te ponen siempre de ejemplo una pieza para que te hagas idea y así os lo puedo enseñar. Este es el tamaño del álbum o libreta que tiene una altura de 22,2 centímetros y un ancho total de 12,2. Vamos a hacer las pulgadas también así a alguien le sirve de referencia pues madre mía 9 y casi perdón 8 y 3 cuartos de alto por el ancho 4 y 8 rayitas ya me entendéis. Bueno, pues voy a cortar el cartón que tengo aquí de un milímetro entonces necesito esta anchura que hemos dicho que era unos 12,5 más o menos para ponerlo aquí encima y cortar dos piezas que serían las portadas. Y luego con la misma medida cortaré varias tiras del papel que he seleccionado pues que he cogido este de flores para recortar, este fondo rosa, rayas, gotas, pinceladas, azul, de esta veremos que saco del amarillo, que en rosa y negro puntitos con el mismo pero en rosita, ¿vale? Voy a cortar varias tiras, a lo mejor luego quito estas y pongo otras más. Así un poquito loco, es muy divertido, muy alegre, muy primaveral y creo que va a quedar muy gracioso y sobre todo quiero que sea algo rápido. Gracias por ver el video. 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 Voy a darle un poquito de tinta distrés a los bordes del cartón solamente, para que no quede así el gris este, tan feete. En este proyecto que es el black suit. Gracias por ver el video. 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 Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Las anillas son bastante grandes, pues las voy a poner lacitos en los dos lados. Con el mechero cortaremos, o sea, quemaremos las puntas. Sin quemar la cinta completa, y ya está. Os agradezco un montón el apoyo, hasta el próximo video. Muchas gracias y adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.